Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Hollywood y lo poco que innova en el cine últimamente. La idea de este video empieza por dos cosas. Una es que estaba viendo que todos hacían sus videos resúmenes de las mejores 10 películas de la década o lo que les dejó esta década. Y la segunda razón es porque estaba buscando una película para ver y realmente me di cuenta que es una tarea bastante difícil últimamente. O al menos a mí me costó encontrar una buena película. Es cierto, ustedes me pueden decir, hay un montón de cine independiente. Hay un montón de diferentes cines que podés ver, por ejemplo, cine coreano, cine francés italiano, chino, e inclusive podés ver grandes clásicos. Pero la razón principal de este video es hablar sobre la actualidad o lo que nos viene dejando esta última década del cine hollywoodense. Que es ese cine que llega a nuestros barrios con más facilidad. Quería dejar expresado mi punto de vista de la situación, o al menos lo que yo percibo. Porque me pareció un tema interesante a desarrollar. Creo que esta última década se divide principalmente en tres grandes grupos. Por un lado tenés las películas de superhéroes. Por otro lado tenés los lie-actions. Y por último el grupo que menos me agrada, el de las remakes o secuelas, como ustedes quieran decirles. Estos tres estilos de películas suelen mezclarse entre sí. Sus líneas divisoras no son tan exactas. Por ejemplo, podríamos considerar que Iron Man es un lie-action, lleva un cómic a la realidad, y a su vez es una película de superhéroes. O mejor usemos el ejemplo de Amazing Spider-Man del 2012. Es una remake, podríamos decir que también es un lie-action, y es una película de superhéroes. Cumple las tres normas. Hablemos de estos tres grupos, y por favor no lo tomen personal. Si les gusta uno de estos estilos de película, por lo contrario, los invito a que comenten su opinión. La idea es no ser tan negativo, pero sí expresar mi punto crítico sobre lo que siento que fue esta última década, en el cine. Empiezo por el grupo de películas de superhéroes. Que es un estilo de película el cual Marvel se cansó de explotar. Y sigue con planes de hacerlo. Este tipo de películas suelen tener un problema, y es que siempre cuentan el origen de un superhéroe, y su enfrentamiento con una adversidad, digámosle villano de turno. Y no mucho más. Es una receta que suele repetir a grandes rasgos, pero es siempre ese mismo estilo de película. Batman cuenta el origen, adversidad. Spider-Man cuenta el origen, adversidad. Iron Man, origen, adversidad. Los cuatro fantásticos, origen, adversidad. Puedo seguir así por cada franquicia de Marvel o DC. Pero no tendría sentido. No es la primera vez que pasa en el cine esto. Pasó con las películas de las princesas de Disney en los 80 y los 90. Disney tenía una receta de película y la explotó a más no poder. Martin Scorsese declaró en el 2019, el cine de superhéroes no es cine. También aclaró, es como un parque de diversiones. En realidad fue una opinión más compleja que necesita contexto, pero eso fue lo que quedó en el inconsciente colectivo. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, puedo entender su opinión, y solo que no la comparto. Tampoco me ofende y a nadie debería ofenderle ese comentario. Yo creo que sí es cine, pero es un estilo de cine que responde a una demanda o a una estadística. El cine, al igual que otras artes, es un negocio y no podemos ser ajenos a este punto. Hacer una película demanda mucho dinero, así que es entendible que los estudios realicen un análisis de si una película es factible en la taquilla o no. Siguiendo con el segundo grupo, los lie actions. Que si bien podría hablar de los superhéroes, también en este grupo, en esta ocasión los vamos a aboyar. Mejor vamos a hablar de los dos sectores a los que apuntó durante esta década Hollywood en este estilo de películas. Me estoy refiriendo a los lie actions de anime, por un lado, y de películas de remake de Disney, por el otro. Este tipo de películas, principalmente las de Disney, no traen cambios radicales, más allá de unas correcciones políticas sobre algunos personajes y la representación en humanos o en gráficos ultra HD. Pero en sí, no nos suman nada nuevo. El Rey León, por ejemplo, es un copy-paste en esteroides de la versión original. Y aún así, ahí está, en récord de ventas. ¿Quién lo iba a decir, eh? Por el otro lado tenemos los lie actions de anime, por parte de empresas como Netflix, que casi que uno pensaría que lo hacen a drede lo de ponerle tan pocas ganas. Hollywood se hizo cargo de un par de obras japonesas legendarias, con scripts muy buenos, y se encargó de no ser capaz de transmitir la esencia de cada una de esas obras. Sí, sé que suena contradictorio, porque por un lado pido que respeten las esencias de las series de anime, y por el otro que no agreguen nada nuevo en Disney. Y bueno, justamente es eso. Siento que este estilo de película jamás consiguió un balance, o su identidad. Los lie actions, a excepción de los menos, carece de personalidad o de razón de existir. Siempre será ese, ah, y a ver cómo queda súper realista nuestra historia. Pero no nace con intenciones claras de hacerse respetar su estilo. O al menos eso es lo que yo pienso. Y por último, el grupo de películas Remake. Quizás el grupo que menos me agrada. Siento que algunas películas fue buena idea traerlas mucho tiempo después, pero esto ya se está descontrolando, a tal punto que todo está siendo Remake. Lo malo de este estilo de películas es que agarran las franquicias, sí, ahora les decimos franquicias en vez de películas, como si fuera un rehén. Vos decís, ok, yo vi Casas Fantasmas 1 y 2. Tendría que ver esta película también, no pueden cagarla. Y sí, la cagan. O decís, mmm, Terminator 2 fue muy buena, qué hype, esto va a ser la leche, como dirían nuestros amigos los españoles. Y no, ahí van y teclaban Terminator 3, Terminator 4, Terminator Genesis, Terminator ya ni sé cuánto. En cuestión, entre esas cuatro películas no llegan ni a los pies de una escena memorable de Terminator 2. Con esto, no quiero adorar el pasado, justamente todo lo contrario. Quiero que el cine abra camino a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a nuevas formas de introducirnos a nuevos universos. Sí, así como en 1993, Jersey Park revolucionaba los cines y nos presentaba sus parques defectuosos y su mundo lleno de dinosaurios, o como en el 83, Sarah Connor intentaba de huir de un Terminator que quería cambiar las líneas del tiempo, o de un alien que se metía en una nave expedicionaria, etc. Esas presentaciones de universos nuevos e historias que en los papeles parecen difíciles, pero con los directores correctos y el presupuesto necesario se pudieron llevar a cabo, y hoy forman parte de nuestra cultura. Ahí está claro, todos tuvieron que empezar de cero en algún momento, un inicio fresco y juvenil que no podemos olvidar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos esos análisis previos que hace la industria del cine para probar proyectos y engordar su billetera, también tienen sus fallas. Porque por un lado apuntás a lo seguro, pero a la larga no sorprendés a tu público, con nada innovador, y a largo plazo lo cansás, pero a la vez quitás lugar a las nuevas ideas. Es cierto, el famoso dicho, el público se renueva, es una verdad incuestionable. Lo que a mí ya me parece viejo y un refrito de ideas, para alguien puede ser su primera vez, su primer contacto con esa franquicia. Pero insisto, es necesario seguir motivando a tu público en la creación de nuevas ideas, arriesgándote de esta manera, podés inspirar a varios y a su vez ser un éxito. Sin irse más lejos, un buen ejemplo de esto fue el Joker, una película que podríamos meter en el género de películas de superhéroes, pero que realmente le quedaría chico. Batió récords a más no poder y fue algo relativamente nuevo. Si bien nos contó su origen y nos mostró sus adversidades, todo fue contado de una manera elocuente, diferente. Y eso el público lo notó, vio el compromiso de Joaquín Phoenix para con el personaje, vio que le agregó algo, así que eso demuestra que el público también premia la originalidad, cuando la ve. Pero bueno, se ve que es más simple copiar las respuestas que estudiar para tu examen. Para cerrar, quiero dejar en claro que sé que la palabra Hollywood es muy amplia y abarca muchos sectores. Y sí, estoy consciente que existen y siguen sacando esas películas que marcan un antes y un después. Lo que señalaba era esos grandes estudios que en el pasado siento que eran más originales. En fin, eso era todo. Nos vemos en el próximo video. Para, para, para. ¿Vos me estás diciendo que vas a ir en Matrix 4? ¿Estás seguro? Nah, nah, nah. Dejame de joder. Neo. Matrix. ¿Quién un Rips? Sí. Nah, nah. Vos me estás jodiendo. ¿Pero qué mierda van a contar? Si ya está, ya la terminaron en la 3 y además con la 1 ya alcanzaba, cerraba perfecto, hicieron la 2 y la 3. ¡Gracias!